¿Qué es la universidad? Para los estudiantes, que son importantes a la hora de estar haciendo un estudio o una maestría. En las facilidades de la universidad me gustan, no he gustado el gimnasio, pero sé que tienen un gimnasio. Las librerías, bueno, las bibliotecas son enormes, tienen una gran variedad de libros. Yo nunca he tenido problemas para encontrar algún libro ni que no haya suficientes libros. Y otra cosa de la biblioteca que me gusta es que si no traes tu computadora, si no traes tu laptop, tienes la oportunidad de tomar prestada una, trabajar con ella todo el día y después regresarla sin ningún problema. Y para comer tienes, creo que son cuatro restaurantes y bueno, hay otra librería también que se llama Williams Library y ahí tienes la oportunidad de trabajar en sillones, puedes acostar, puedes tener como gabinetes para hacer sesiones de grupo y es un ambiente un poco más relajado, que eso me encanta. Gracias por ver el video.